¿Qué tan rápido iría un Fórmula 1 en la Indy 500? Las 500 millas de Indianapolis es uno de los eventos de carreras más prestigiosos del mundo, donde los coches alcanzan más de 370 kilómetros por hora y realizan nada menos que 200 vueltas. Pero, ¿qué pasaría si ponemos un coche de Fórmula 1 en la parrilla? ¿Sería capaz de ganar? Hemos hecho algunos cálculos matemáticos para averiguarlo. Los coches de la IndyCar y la Fórmula 1 parecen bastante similares. Ambos son monoplazas, con mucha carga aerodinámica y funcionan con motores V6 turboalimentados. Sin embargo, existen algunas diferencias bastante grandes. En la IndyCar, todos los pilotos usan el mismo chasis Dallara, así como el mismo paquete aerodinámico para cada circuito y pueden escoger entre dos motores, Honda o Chevrolet. Mientras que la Fórmula 1 es un campeonato de constructores. Los coches están hechos por los propios equipos, con solo algunos componentes compartidos con los demás, como por ejemplo Williams, que usa motores Mercedes, o Haas, que usa componentes de Ferrari, como el volante, por ejemplo. La IndyCar se gestiona de esa forma para contener así los costes de los equipos y promover más igualdad y carreras más reñidas, lo que significa que hay oportunidades muy limitadas para gastar más dinero, obteniendo así una ventaja sobre los demás equipos. Donde los equipos de Fórmula 1 gastan cientos de millones en pruebas de túnel de viento y CFD, la dinámica de fluidos computacional, para crear sus propios paquetes aerodinámicos, a veces nuevos para cada carrera. La Indy, por su lado, tiene que usar exactamente los mismos paquetes de carrocería, suelo y alas para cada carrera. Y esto nos lleva a otra diferencia. Los IndyCars corren tanto en óvalos como en circuitos. Y como os podéis imaginar, las configuraciones aerodinámicas y de suspensiones deben ser muy diferentes para adaptarse a esto. La IndyCar tiene tres paquetes aerodinámicos distintos con configuraciones de óvalo corto, circuito y carretera. Cada uno con diferentes alas, conductos para refrigerar los frenos y configuraciones de suspensión. Los motores también son bastante diferentes. La IndyCar monta un V6 de 2,2 litros con doble turbocompresor. Producen entre 500 y 700 caballos de potencia, ya que los organizadores especifican la presión de sobrealimentación máxima para cada carrera, lo cual les permite controlar las velocidades y mantener la carrera reñida. Y el espectáculo asegurado. A pesar de que la Fórmula 1 usa un motor más pequeño de 1,6 litros con un solo turbocompresor, los fabricantes han estado a la carrera del desarrollo durante muchos años, gastando cientos de millones para crear los motores más eficientes del planeta. Estos motores producen más de 1.000 caballos de potencia, de los cuales 160 proceden del sistema híbrido. Lo mismo ocurre con la aerodinámica. Los fabricantes han estado compitiendo para producir los paquetes aerodinámicos más eficientes durante años, luchando por cada décima en las curvas y minimizando la resistencia al aire para maximizar la velocidad en las rectas. Mientras que la Indy Car, por su parte, usa el mismo sistema durante temporadas completas y tan solo cambia cuando se lanza un nuevo monoplaza de las series. En 2020, Colton Herta marcó la vuelta más rápida de la historia en la Indy, con una velocidad promedio de 383 kilómetros por hora. Pero los coches de Fórmula 1 tienen mucha más carga aerodinámica, más potencia y ruedas más anchas. Así que seguramente irá más rápido que los Indy, ¿no? Bueno, en realidad no es tan fácil como eso. El mejor ejemplo comparable que tenemos es el circuito de las Américas, donde los Indy Cars, con especificaciones de carretera, consiguieron en 2019 un tiempo por vuelta de 1 minuto 46 segundos. La Fórmula 1, solo unos meses después, hizo 1,32. Así que la Fórmula 1 tiene una ventaja de 14 segundos. En circuito, al menos. Pero, ¿qué tal en un óvalo? A pesar de lo que mucha gente piensa, los óvalos son increíblemente difíciles de hacer bien. Desde la perspectiva de la puesta a punto, los coches necesitan una resistencia mínima para ser rápidos en las rectas, pero también tienen mucha carga aerodinámica para tener velocidad de paso por curva. Para una resistencia mínima, la Indy Car usa su configuración de circuito. Consiste en un alerón trasero simplificado de un solo elemento casi sin ángulo de ala. El alerón delantero sigue una tendencia similar, con un solo elemento y placas finales simplificadas. Esto les permite alcanzar hasta los 386 kilómetros por hora en las rectas, lo que destruiría a cualquier Fórmula 1, incluso en Monza, donde corren con la menor carga aerodinámica de cualquier carrera en el calendario. Los coches de Fórmula 1 podrían desarrollar alas con menor carga aerodinámica y eliminar todos los elementos más pequeños que producen carga aerodinámica. Pero hay otro truco que tiene la Indy Car que era ilegal en la Fórmula 1 hasta ahora. Los túneles aerodinámicos debajo del suelo. Estos se utilizan para acelerar el aire debajo del monoplaza, creando una presión más baja y succionando el vehículo hacia el suelo. Esto produce mucha carga aerodinámica con muy poca resistencia. Las regulaciones de la Fórmula 1 hasta esta temporada establecían que la parte inferior del suelo debía ser plana, por lo que se necesitaría más carga aerodinámica sobre la carrocería para mantener el coche estable en las curvas. En un óvalo, el sistema híbrido del Fórmula 1 simplemente no funcionaría. Está ajustado para funcionar mejor en circuito, donde hay muchas zonas de frenada en las que se puede usar para regenerar la potencia y luego usarla para acelerar al salir de la curva. Pero en un óvalo, estas oportunidades de regeneración son bastante escasas. Podrían utilizar el tiempo en el pitlane para hacer funcionar el motor y recargar la batería, un poco como lo hacen en las carreras de Fórmula 1. Y también se podría hacer algo similar cuando estén en la estela de otro coche o cuando estén con bandera amarilla o con la carrera neutralizada. Sin embargo, incluso aprovechando esos momentos, el coche tendría alrededor de 850 caballos de potencia durante la mayor parte de la carrera, en lugar de los 1.000 caballos completos. La configuración también tiene que ser diferente para funcionar lo mejor posible girando solo hacia la izquierda. Así que la IndyCar usa algunos parámetros inteligentes de configuración que los Fórmula 1 no tienen. Fijaros en esto. Configuran la caída de las cuatro ruedas para inclinarse hacia la derecha del conductor, lo que significa que a medida que el coche se apoya en la curva, las cuatro ruedas producen la mayor adherencia posible. Todo el vehículo quiere girar hacia la izquierda, incluso compensa la dirección para aliviar la carga del conductor y producir así menos rozamiento de neumáticos en las curvas rápidas. Las barras estabilizadoras también juegan un papel muy importante. En realidad, se pueden ajustar a través del mismo volante. Y es que a medida que el coche quema combustible, el equilibrio del vehículo cambia. Mientras que una barra trasera más rígida ayudaría al inicio cuando es pesado, después es posible que deba aflojarse para mantener más agarre con el coche más ligero. La forma en que funciona esto es genial. El sistema hace girar estas palas que tienen una forma especial para variar la rigidez del coche. La forma significa que si están en esta orientación es flexible y si se gira 90 grados se vuelve mucho más rígida. Así que los pilotos pueden variar esto para afinar la configuración. Los pilotos también pueden querer cambiar el balance del coche en las curvas y lo hacen con un elevador de peso. Es un pequeño ariete hidráulico que se coloca en la suspensión trasera derecha. Si se extiende, cambia el peso transversal del vehículo para repartirlo entre las cuatro ruedas. Si se extiende el ariete, se pasa más peso al neumático delantero izquierdo. Esto puede inducir subviraje para hacer que el coche sea más estable o reducir el subviraje, dependiendo de lo que quiera el piloto en ese momento de la carrera. Y como seguro ya sabes, la Fórmula 1 no tiene ninguna de esas cosas, sencillamente porque no son necesarias para las carreras en circuito, donde los coches tienen una configuración bastante simétrica. El óvalo también requeriría relaciones de cambio mucho más largas que las que normalmente usa la Fórmula 1, donde se prefieren relaciones más cortas para una mejor aceleración. Sin embargo, las regulaciones de Fórmula 1 dicen que las relaciones de cambio deben permanecer iguales durante toda la temporada, pero ignoraremos ese dato por ahora. Entonces, en términos de velocidad en línea recta, el Fórmula 1 tiene ventaja. Tiene alrededor de 150 caballos más de potencia y desarrollando un paquete aerodinámico específico para la Indy, podrían producir tanta carga aerodinámica como un Indy Car con una resistencia al aire muy similar. Pero se reduciría a las curvas, siendo capaz de pasar sin deslizar y perder velocidad. Una gran ventaja del Fórmula 1 son los neumáticos, que son un 20% más anchos en la parte delantera y un 10% más anchos en la parte trasera, por lo que el agarre teórico es mayor. Sin embargo, aquí está el punto de conflicto, la puesta a punto. Los Indy Car están diseñados para los óvalos y comprensiblemente son muy buenos en eso. Para que un Fórmula 1 siga un Indy Car en las curvas, todo el sistema de suspensión tendría que estar rediseñado para adaptar la inclinación hacia la izquierda con los ajustes necesarios para optimizarlo. Pero esto es la Fórmula 1. Si hubiera una carrera en Indy, los equipos de Fórmula 1 invertirían tanto tiempo y dinero que sería totalmente posible conseguirlo. Sería un reto para los equipos, pero es algo a lo que están acostumbrados. Así que creemos que la Fórmula 1 podría hacerlo. No sería por mucho, pero creo que serían más rápidos. Más potencia, más agarre y una resistencia similar. Parece completamente plausible. Aunque, por supuesto, reconocemos que los Indy Car tienen un rendimiento increíble y es espectacular ver como 33 monoplazas vuelan alrededor del circuito a más de 370 km por hora. Os invito a ver estos otros vídeos, que creo os encantarán, y a suscribiros a Driver61 Español, ya que estaré desglosando cada carrera esta temporada. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.